Y quiero que salas atrás, me lo muevas, salimos pa' la carretera, no me mees, y quiero que salas, consiguiente a la titán, salas, dale, pa' que tú estás bien, cabrón. Colgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale, dan blan, a ellas les gustan los guachos reales, los giles que se corten que esta noche todo vale. Muévame el toto, toto, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma. Y esta noche quiero que se pique con todo, tu guacha conmigo no hace coro con loro, desde la butaca me dice que la enamora, y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan, plan, hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar, los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva, y hasta abajo lo menea, quiero que esa gata me lo mueva, y que sienta la adrenalina. Colgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale, dan blan, a ellas les gustan los guachos reales, Los giles que se cortan, que esta noche todo vale. Mueveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y voy a mo' los locos. Mueveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y voy a mo' los locos. Venidas al party. Mami aquí se escucha reggaeton, pontejo calderón, mientras quemamo' una Mari. Esa mami como Roller Blum, mientras escucha mi canción. Mueveme el toto toto, muueveme 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 el toto toto. Mueveme el toto toto toto. Gracias.